Presentamos tu noticiero, en concreto, con Mariel Zúñiga. Pues qué gusto tomar la llamada de Ángel de Soto, él es el director general de la SOFOM, crédito inmobiliario del grupo Caja Mediterráneo, y será efectivo para el 2010, a partir del 2010. Se ha avanzado, te espero, en diciembre, o antes de diciembre, dada otra vez el flujo de información, el flujo de solicitudes, porque tradicionalmente tarda en cerrar una operación de crédito hipotecario, a particulares, yo creo que el impacto se desplazará a ver en el momento. Perfecto. Entonces, ahorita ya pueden solicitar esos créditos individuales. Así es. ¿En dónde pueden solicitarlo? ¿Dónde pueden llamar? ¿Cómo pueden comunicarse? Mira, tenemos dos vías, tenemos un número que es el 01800 552 000040, y nuestra página web donde encontrarán información de los productos y datos de contacto digital. www.credito-inmobiliario.com.mx Muy bien. Entonces, usted, atención, si está buscando ya comprar, tener su crédito para lo que es vivienda media, hablemos de que de un millón, millón y medio para arriba. Así es. Ok. ¿Y residencial? Pues búsquelo 01800 5520 000 y la página www.credito-medio-inmobiliario.com.mx. ¿Es así, Ángel? Así es. Bueno, entonces, hay crédito individual, hay crédito hipotecario y hay, señores constructores, señores desarrolladores, crédito puente. Ahora sí que nada más hay que llenar los requisitos, por supuesto, hay que hacer proyectos viables y seguro van a tener el financiamiento para llevar a cabo la obra y evitar por allí el déficit que algunos funcionarios están temiendo que pueda haber de vivienda y dicen, pues nos vamos a quedar con los créditos individuales y no va a haber la vivienda suficiente. Yo creo que con acciones como la que está emprendiendo CI-CAM, Grupo Caja Mediterráneo, pues vamos a ayudar mucho a esta demanda de créditos individuales y créditos puente. Ángel, algo más que agregar, alguna noticia más, porque ya con lo que nos diste vamos a estar sobre ti pendientes del lanzamiento antes de diciembre de este año. Pues sí, mira, tengo dos noticias relanzadas muy rápidas. La primera es que estamos muy contentos porque el día de ayer Standard & Poor's ratificó nuestra calificación como triple B+, pero la parte muy positiva es que precisamente nos cambió la perspectiva positiva. Somos la única SOFOL en el mercado que tiene perspectiva positiva y aunque para nosotros, nosotros pensamos que inclusive merecíamos un incremento de calificación, el hecho de que nos reconozcan la perspectiva positiva nos pone muy contentos. Claro. La noticia relacional adicional es que en los próximos seis semanas estaremos renegociando en condiciones muy positivas, estaremos renovando más bien más de mil millones de pesos en bonos, los cuales a decir de nuestros colocadores, pues empiezan, el inversionista empieza a percibir la diferencia en créditos inmobiliarios y estamos recibiendo significaciones muy positivas por parte de los clientes acerca de la colocación de estos mil millones de pesos. Ok. Entonces, pues estamos trabajando en esta vía de renovar estos mil millones y bueno, ya te comentaré a finales de diciembre cómo salió esta... Por favor, porque esto va a ser más o menos la primer quincena de diciembre, ¿no? Entonces, este... La actividad fuerte de renovación se dará en la primer quincena de diciembre. Pero como te digo, dado las calificaciones y dado todas estas noticias positivas que estamos dando con nuestra nueva estructura, con nuestra nueva fortaleza financiera, pues la retención que tenemos del público inversionista es muy positiva y estamos muy contentos. Pues realmente les deseamos lo mejor para que se cierre este círculo virtuoso de la generación de recursos y al mismo tiempo el otorgamiento de créditos. Vamos a estar pendientes porque, bueno, todavía hay muchas noticias que dan por parte de ustedes. Ángel de Soto, te agradezco mucho esta información y tu tiempo. Agradecemos a Ángel de Soto, el director general de crédito inmobiliario de Grupo Caja Mediterráneo. Continuamos en concreto.